Buenas tardes, Rosemary Tapia. Qué importante es para un escritor comunicarse con sus lectores y hacerlo de manera efectiva. Ya yo había tomado varios cursos con Javier Galway y cuando observé en la lista el curso de neurocomunicación, la nueva era de comunicación, me interesó muchísimo. Y en el subtítulo decía, háblele al cerebro de los demás. Bueno, tomé el curso, estoy muy satisfecha. Yo he visto los cambios. Él nos comienza por explicar que el proceso de comunicación se produce en los cerebros emisores del mensaje y el receptor. ¿Qué hay factores que afectan para tu beneficio? Hay otras personas que son mucho más funcionales a la hora de comunicar y nos explica lo que pasa en nuestro cerebro cuando comunicamos. Analizamos algunos casos y vemos en el curso la efectividad de algunas personas. ¿Por qué esas personas son más efectivas que otras? Hay claves simples. Repetir para que se fije en el cerebro. Que sea fácil de recordar. Y fácil de comentar. Evita frases complicadas. El título, tu marca, tu servicio, lo mencionas al principio, en el medio y al final. También nos habla de la técnica del chorizo. Yo cuando vi esto me quedé un poco asombrada. Son trucos sencillos cuando vas a comunicar. La técnica del chorizo es ponderar lo más beneficioso. Por lo menos si tienes un alimento que tiene 10% de grasa, tú lo vas a anunciar que es 90% libre de grasa. O sea, ponderar lo positivo. Estimular los sentidos. Para que puedas conectar con la persona que quieres persuadir, que quieres convencer. Tienes que convocar emociones. Esa es la mejor forma de comunicar. El paralinguaje. Eso me llamó bastante la atención. No tiene que ver con la voz, ni con lo que digas, ni la forma en que lo digas. Llegar tarde comunica. Comunica que no te interesa. Comunica que eres irresponsable. Llegar temprano también lo comunica. Comunica lo contrario, que eres una persona formal. Que eres una persona respetuosa del tiempo de los demás. Entonces, hay ciertos procesos de paralinguaje que también comunican. La expresión de tu rostro. En fin, él te lo explica todo en el curso. Es un curso rápido, muy económico, pero te va a beneficiar mucho. Es importante que a la hora de comunicar seas honesto. Yo creo que cuando somos honestos, inmediatamente establecemos un canal directo de comunicación con los demás. Yo les recomiendo este curso, neurocomunicación. Háblale al cerebro de los demás. Gracias Javier Galúe. Estoy aprendiendo mucho. Y ya iniciaré el último que me falta de los cinco cursos que tomé contigo. Muchas gracias, un abrazo desde Panamá y hasta siempre.